Desde este fatídico 2020, es muy fácil hacer un recorrido por el pasado y señalar todas aquellas modas que no resistieron al paso del tiempo. En algún momento de nuestra historia, mucha gente creyó que la tierra era plana e incluso llegaron a recomendar el tabaco como una excelente cura para el asma. La mayoría de estos errores pueden atribuirse a la simple ignorancia. Sin embargo, nada puede explicar la atrevida estupidez de algunas modas en el pasado. Tal vez estimulados por el genuino interés en alguna cosa o motivados por el deseo de encajar, las personas han impulsado modas desde siempre, aunque algunas del pasado resultan extremadamente inusuales. Hoy puedes sentirte agradecido por cosas como TikTok, pues definitivamente algunas tendencias del pasado no deberían regresar jamás. En el Londres de mediados de 1800, apareció una moda conocida como teridomanía, también llamada fiebre del helecho. En este caso, las mujeres jóvenes se obsesionaron con la recolección de helechos como un elemento de decoración para el cuerpo, principalmente porque esta planta era un símbolo de las pasiones sexuales inhibidas en las mujeres de esa época. En la década de 1920 y 1930, Alvin Kelly convirtió la asta bandera en todo un fenómeno al sentarse en asientos elevados durante días enteros. Los niños pasaban horas sentados sobre los mástiles del vecindario e incluso realizaban competencias para ver quién podía permanecer más tiempo en el mismo lugar. En la década de 1960, en plena fiebre de las drogas en los Estados Unidos, se esparció un rumor que aseguraba que las cáscaras de plátano contenían una sustancia denominada bananadina, que al ser fumada producía efectos alucinógenos muy intensos. No solo se trataba de un invento de una persona sin oficio ni beneficio, sino que fumar cáscaras de plátano definitivamente te hacía ver muy tonto. En la década de 1950, pocas cosas eran más divertidas que observar 50 megatones vaporizando todo a su alrededor. En Las Vegas y otras ciudades del estado de Nevada, las personas organizaban fiestas para observar las explosiones de las bombas atómicas. Ciertos grupos programaban los encuentros a la hora de la detonación e incluso llevaban pasteles con la forma típica de un hongo nuclear. Las personas siempre han mostrado fascinación por los artículos que brillan en la oscuridad. Por eso no es de extrañar que algunos fabricantes de cristalería incorporaran uranio en sus productos. El público simplemente quedó maravillado y envenenado con cada sorbo. Eso sí, la vajilla se veía genial en la cocina cuando caía la noche. En la década del 2000, el legendario estivo sorprendió al mundo tragándose un maldito pez dorado. Sin embargo, esta práctica de engullir peces enteros ya era popular entre los estudiantes universitarios de la década de 1930. Finalmente terminaron prohibiéndola, aunque esto solo provocó que las personas siguieran haciéndolo de forma clandestina. Si observas varias toneladas de metal viajando a gran velocidad, indudablemente habrá un grupo de temerarios dispuestos a subirse encima de estos objetos. Surfear trenes es una práctica que ha caído en desuso a medida que las tradicionales locomotoras fueron reemplazadas por trenes más modernos y rápidos. Aunque no debería sorprenderte si escuchas pasos en el techo la próxima vez que viajes en tren, bailar es una excelente forma de ejercitarse, pero hacerlo durante cientos de horas seguidas podría terminar matándote. En la década de 1920 y 1930, las extenuantes competencias de baile causaban furor entre la población. En algún momento, las personas finalmente se dieron cuenta de lo ridículo que se veían bailando durante días seguidos. En la década de 1960 y 1970 se popularizó una extraña tendencia que consistía en salir a la calle empujando una cama. El motivo, cientos de personas empujando camas con ruedas durante miles de kilómetros por nada más que fama, gloria y ocasionalmente asuntos de caridad. El lado bueno de esta moda tan tonta es que si te cansabas, simplemente te detenías y te echabas a dormir. A mediados del siglo XIX, la morgue situada a espaldas de la Catedral de Notre Dame abrió sus puertas al público en un esfuerzo para identificar los restos de personas desconocidas. Pero los parisinos encontraron mucha diversión en observar cadáveres, pues el lugar terminó convertido en una atracción turística. ¿Puedes imaginar algo más extremo que surfear trenes? A finales del siglo XIX, las multitudes se reunían para observar locomotoras chocando a toda velocidad. El espectáculo era intenso, lleno de humo y extremadamente peligroso. El duelo tras la pérdida de un ser querido es un proceso muy complicado. Por eso, en la era victoriana se popularizaron los broches de luto. Se trataba de piezas de joyería que, por lo general, contenían un mechón de cabello del difunto. Actualmente, algunas empresas alrededor del mundo producen estas inquietantes joyas que albergan distintas partes de un muerto, desde un pequeño trozo de hueso, pasando por la sangre hasta los fluidos corporales. La práctica médica ha sido víctima de la charlatanería desde hace mucho tiempo, y a comienzos del siglo XIX se puso de moda la frenología. Esta pseudociencia se encargaba de estudiar el cerebro humano, dividiéndolo en áreas individuales que supuestamente correspondían a ciertos rasgos de personalidad. Cuando un frenólogo medía estas áreas, se creía que conseguía determinar el comportamiento, las fortalezas y debilidades de una persona. La caminada es una práctica deportiva muy exigente en el mundo del atletismo. Sin embargo, para los británicos del siglo XIX era un ejercicio muy cotidiano. La gente de aquella época llegaba a apostar en carreras amateur. Hugo Karnsbeck, un pionero de la ciencia ficción, soñaba con llevar un televisor pegado al rostro. Por eso, en 1933 diseñó este peculiar aparato que sería precursor de los lentes de realidad virtual. En la década de 1930, causar una buena impresión era extremadamente importante, y una sonrisa no era nada sino unos hoyuelos que la acompañaran. Por eso se diseñó el creador de hoyuelos, un dispositivo que forzaba estas depresiones presionando los fómulos. El aparato ni siquiera funcionaba. En 1962, un inventor finlandés al que le encantaba ir a la sauna, pero odiaba compartirlo con otras personas, presentó una sauna portátil. Desde la intimidad y comodidad de su hogar, podía experimentar la dicha de sumergirse en un ambiente cálido y húmedo. En 1940, esta máquina expendedora se popularizó en las canchas de tenis, piscinas y playas alrededor de los Estados Unidos. Dispensaban pequeñas cantidades de protector solar a cambio de unos centavos. Por extraño que fuera en aquella época, hoy nos podrían resultar muy útiles. En 1913, Charles Norlin inventó los patines tras constatar que las personas ponen cualquier excusa para no caminar. Por supuesto, el diseño era un poco engorroso, pero a diferencia de otros artículos en esta lista, han cumplido fielmente a su propósito. Según los estándares de la década de 1950, fumar un cigarrillo a la vez era completamente ineficiente. Así, en 1955 apareció este artículo que permitía a los fumadores consumir una cajetilla entera de cigarrillos de una sola vez. En una época donde el automóvil empezaba a popularizarse, los inventores buscaron la forma de reducir las muertes por atropellamiento. Inventaron esta especie de recogedor situado al frente de los automóviles. Estos gorros para duchas se comercializaron como un producto que mantenía intacto el maquillaje, evitando que el agua tocara cualquier parte del rostro. De cierta forma, utilizar una de estas cosas invalidaba el propósito de ir a bañarse. Este dispositivo del infierno llevaba por nombre colgador de bebés. Básicamente, permitía colgar a cualquier bebé entre papá y mamá. Si utilizaras una de estas cosas en la actualidad, serías objeto de burla de tus amigos o entrarías en la mira de servicios infantiles. El excesivo consumo de alcohol y la posterior resaca no son fenómenos exclusivos de nuestra época. En 1940, los inventores promocionaron esta máscara de hielo como una cura efectiva contra la terrible resaca. Estos trajes de baño estilo barrica se popularizaron en 1929. Más allá del diseño, dadas las propiedades de la madera servían como flotadores. Nada más imagina lo incómodos que eran. Y aquí llegamos al final de esta lista de modas ridículas que afortunadamente no sobrevivieron al paso del tiempo. Si te gustó, dale al botón de like y comparte con tus amigos. Nos vemos en la próxima.